Hoy quiero recomendarte un libro que se disfruta desde la primera página y creo que es el regalo ideal para cualquier lector porque es una de esas historias que disfrutan todos los lectores y lectoras por igual. Es una de esas novelas que trata temas universales. Creo que es uno de esos libros comodín cuando querés hacer un regalo y no sabes muy bien los gustos literarios de la otra persona, qué le puede llegar a gustar, qué no, algo que no sea tan específico. Este es el libro ideal. Estoy hablando de la novela Anhelo de raíces de May Sarton que está publicada por la editorial Gallonero y quedate a ver este video porque te voy a contar un poquito sobre la historia, sobre la autora y por qué considero que este es el libro que no va a encontrar nunca un lector al que no le guste. Les quiero hablar un poquito sobre la autora y sobre la edición. May Sarton es una escritora que no conocía pero porque no está muy traducida al español. Es una escritora estadounidense que escribió novelas, libros infantiles, obras de teatro y sobre todo memorias, libros autobiográficos. Y la editorial Gallonero la traduce en esta edición preciosa que está a cargo de Mercedes Fernández Cuesta y se encarga de hacer una de las primeras traducciones de esta escritora estadounidense de origen belga al español. May Sarton nació en Bélgica pero a los dos años se trasladó a Estados Unidos con su familia donde vivió durante muchos años. Y esta novela es autobiográfica. Nos narra un acontecimiento fundamental en su vida que es cuando compra una casa a los 46 años en 1958 y está escribiendo esta historia 10 años después. La publica en 1968 y nos va contando cómo fue todo ese proceso durante su vida. Anhelo de raíces arranca con una escena donde la propia autora está colgando en la pared un retrato de un antepasado de su familia. Nos cuenta algunos detalles sobre esa vida el proceso de cómo la antigua casa que ella compró se fue transformando paulatinamente en su propio hogar. Ella tiene 46 años en el año 1958 y adquiere una antigua granja que necesita muchísimas refacciones muchísimas modificaciones antes de poder mudarse y se embarca un poco en toda esa aventura con el deseo de encontrar un lugar para asentar su propia herencia. La casa queda en un pueblo que se llama Nelson que es un pueblo muy pero muy pequeño de Nueva Inglaterra en los Estados Unidos y es fascinante el modo que tiene de narrar estos acontecimientos porque en esa simpleza de la mudanza de ir habitando los espacios de ir relacionándose con sus nuevos vecinos está la magnificencia de la historia. Es un libro que está repleto de detalles muy pero muy visual en las descripciones que se van entrelazando también con algunos poemas que aparecen y nos va relatando los momentos del día en los cuales se dedica a escribir de pronto la llaman para dar clases o para dar conferencias y tiene que dejar su casa unos meses y vuelve o en qué momento del día escribe dónde decide escribir dónde decide poner su escritorio y armar su espacio de trabajo cómo entra la luz del sol por la ventana en determinado horario está lleno de esos detalles que hacen que te imaginás la casa al instante en tu cabeza y la querés ir a visitar también y habitar por algunos días con la escritura se conjuga el trabajo de jardinería porque decide en un momento tener su propio jardín la portada de este libro tiene algunas flores hermosísimas porque en un momento decide tener su propio jardín y le aparecen un montón de dificultades que tienen que ver con el agua que tienen que ver con lo que planta que tiene que ver con las estaciones del año algunos vecinos la empiezan a ayudar y también retrata de alguna manera todos estos vínculos y todas estas relaciones en el pequeño pueblo la vida rural estadounidense de mediados de siglo porque a veces cuando pensamos en la literatura ambientada en los Estados Unidos se nos aparece rápidamente en la cabeza las vidas y las historias en las grandes ciudades en las grandes urbes pero acá es completamente lo opuesto un pueblo muy pero muy pequeño con unas relaciones de mucha confianza y de mucha cercanía y también ciertos rituales ciertas celebraciones que suelen llevar a cabo costumbres muy pero muy arraigadas que se van ahí intercalando en el medio de la historia Anhelo de raíces de May Sarton que está publicado por Gallonero esa es mi recomendación de hoy y espero que les haya gustado espero que si lo leen me cuenten si les gustó y nos vemos la próxima con más lecturas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!